Hola a todos, en el vídeo de hoy por fin, por fin para mí, que he sacado un rato para grabar este vídeo os voy a enseñar que me compré en Londres estuve unos días en julio y bueno, fui por iMatch, pero bueno, realmente a Londres vamos porque es Londres y queremos ver la ciudad, a mí me gusta mucho esta ha sido la doceava vez que yo he estado en Londres creo que voy a dejar de ir a Londres un tiempo pero bueno, la verdad es que he comprado algunas cositas, no mucho, me he portado bastante bien depende de cómo se mire, ahora lo vemos, pero bueno, en fin si os interesa cotillear un poco lo que me he traído de Londres, quedaos a ver este vídeo bueno, como sabéis allí hay Boots, es una para farmacia, una tienda así súper grande, como una droguería aquí pues algo así, y allí en Boots venden la marca Shop and Glory, que me encanta y aunque hay venta online de Boots a España, no venden Shop and Glory muy mal señores de Boots o muy bien, depende de cómo se mire para la economía el caso es que me he traído dos productos no está mal, eh, solo dos, no está mal y vamos allá, os voy a enseñar lo primero es un jabón facial que lleva vitamina C y me llamó muchísimo la atención por el formato que tiene es un gel como veis azul tiene micropartículas rositas y no sé, simplemente me llamó muchísimo la atención y me lo quise traer para casa todavía no lo he probado, no he probado nada de lo que voy a enseñar a este vídeo está deseando grabarlo para poder probarlo también así que ya os contaré como siempre por mis redes sociales o en algún vídeo o lo que sea ya os contaré a ver qué tal pero en principio me llamó mucho la atención y me gustó mucho este producto había escuchado hablar de él es el shampoo este en concreto es el Ultra Shine Daily Super Shampoo da brillo, repara, en fin la verdad es que huele muy bien el formato es de 250 mililitros y lo mismo, ya os contaré a ver qué tal yo creo que este shampoo lleva de todo quiero decir debe llevar parabenos y de todo porque no pone que no lo lleve así que supongo que llevará de todo pero bueno huele fenomenal como todos los productos de Sopanglory que yo he tenido el placer de oler si encuentro los tickets os dejaré los precios a la caja de información que será en libras y al estar en España la mayoría de los que me veis pues tampoco sirve de mucho pero bueno, yo lo intento dejar en Boots también compré este shampoo en seco es de Tony and Guy y es un shampoo en seco mate la verdad es que me está gustando mucho porque me aporta volumen no me mancha el pelo de blanco ni nada de esto y de los que he probado hasta ahora la verdad es que yo diría que es de los que más me gustan este junto con el de Ossis son mis favoritos me están gustando muchísimo y bueno, la verdad es que lo compré para allí, para el viaje porque en Londres hay más humedad y bueno, me apetecía a lo mejor no lavarme el pelo todos los días y sí darme un poco de volumen es que aunque tenga el pelo limpio yo esto lo uso las raíces y me da mucho más cuerpo al pelo ahora mismo lo llevo y me gusta mucho y bueno, pues eso un shampoo en seco sigo con Boots y aquí os voy a confesar algo me encantan las parafarmacias de Londres y siempre me compro medicamentos no es que sea en plan no me va a salir la palabra cuando estás obsesionado por las enfermedades no me sale la palabra pero bueno que no es obsesión por los medicamentos y las enfermedades ni nada de esto pero me gusta comprar ibuprofeno para acetapol y otras cosas no sé por qué pero me gusta y compré también esto porque estaba como muy congestionado allí bueno, yo os lo enseño es un inhalador de estos que huelen a menta y te despejan muchísimo las vías respiratorias es una parafarmacia entonces yo compro cosas de estas y yo os las enseño porque sí compré también dos gotitas para los ojos una es para refrescarlos para ojos cansados porque yo trabajo muchísimas horas delante del ordenador y la verdad es que lo que es el vispring dicen que no es bueno utilizarlo todos los días entonces yo uso lágrima artificial y luego vi este y también me llamó mucho la atención y este otro que es para avivar entonces he pensado que este me viene muy bien para cuando a lo mejor hago looks de maquillaje que los hago por la noche o por la tarde y ya he estado un rato con el ordenador y tengo los ojos rojos y demás pues para que se me pongan un poquito más blancos los ojos dos gotitas para los ojos esto me encantó es un jabón para las manos de estos que es en seco y me gusta muchísimo porque ha escupido un poco porque huele a chicle huele súper bien huele súper bien ya que estoy me lo pongo yo soy muy paranoica en verano me da la sensación de que todo está sucio y tengo las manos súper pegajosas del calor y demás entonces me gusta mucho llevar este tipo de productos en el bolso y bueno tengo uno de mercado una que es gel de alcohol normal y he pensado pues cuando se me acabe este lo meto en este tarrito que me parece un formato ideal para llevar en el bolso bueno esto que voy a enseñar es un poco friki un poco momento fan y estas cosas pero lo vi y me lo tengo que comprar es el Neceser de Zoela me encanta si no la conocéis os recomiendo que veáis sus vídeos es en inglés es una youtuber inglesa os lo dejo a la caja de información y bueno hace poco sacó una línea de cosméticos y demás y sacó este Neceser que creo que esta era su mascota no estoy segura pero bueno me parece buenísimo y además tiene un tamaño considerable que de hecho casi todo lo que os estoy enseñando este vídeo lo tenía aquí metido y bueno pues este es mi momento fan de Londres fan youtuber porque las Real Techniques ya las tengo pero si sacasen algo las Pixi Goo también me lo compraría en fin me compré esto de cosmética no me compré nada pero sí me compré también la fragancia esa no os la puedo enseñar porque la tengo en el coche y es muy fresquita me recuerda a ese momento yo que sé como deciros que a mí me encantaba ¿no? la colonia chispas cuando era pequeña y era como obsesión por ponérmela en todo momento pues me recuerda un poco a chispas en el sentido no del olor porque luego cuando he olido chispas de mayor he dicho Dios que asco como llevaba esto puesto día y noche no pero sí que es una colina muy fresquita con un toque así de fondo dulzón y me gusta mucho entonces lo llevo en el coche y cuando salgo del gimnasio me pongo un poco o cuando se me olvida ponerme colonia o perfume que es muy a menudo pues me pongo un poquito y es muy fresquita y me gusta mucho entonces de Soela me cogí la colonia y me pongo un poco vamos a pasar a otra parte ya más de maquillaje pero ya os digo que tampoco hay mucho no nos emocionemos estuve en un centro comercial que ahora mismo no me acuerdo como se llama pero os lo dejo en la caja de información junto con la dirección y encontré mis amados Razor Sharp de Urban Decay que si me seguís por Snapchat os lo conté porque estaba tan emocionada que os lo tuve que contar son mis polvos favoritos para sellar toda la zona de la ojera están descatalogados entonces estaban super tirados de precio y aquí los tengo nuevitos y os digo no está el precio pero creo que me costaron unas 13 libras más o menos no es muy barato si lo comparamos con el euro pero bueno cuando tienes un producto que amas descatalogan y lo encuentras te lo compras y lo que no sé es como no me compré dos era demasiado no me compré dos porque me compré también estos es exactamente el mismo polvo de Razor Sharp pero tiene un poquito de tono entonces esto se llama Naked Skin es el tono Naked Medium Dark el formato es diferente no me gusta tanto porque se sale mucho pero bueno ahí están los polvitos y bueno la verdad es que me están encantando y los estoy utilizando mucho ahora en verano os lo dejo en la caja de información que como os digo no me acuerdo donde o sea el nombre del centro comercial pero está en la zona de Victoria y justo enfrente tenéis un pub que se llama The Albert y tenéis que ir si vais a Londres me encanta ya os grabaré un vídeo si queréis prefiero que me lo pongáis en comentarios preferís un post de Londres con las direcciones de los sitios con la cámara porque hace muchísimo calor no sé si lo notáis hace mucho calor y me apaga pues eso preferís un post con las recomendaciones de Londres o preferís un vídeo que os lo cuente dejádmelo en comentarios porque antes de hacerlo prefiero saber qué preferís vosotros lo que os sea más cómodo yo me adapto pues eso por dónde iba bueno voy a seguir voy a seguir porque me lío mucho estuve en Liberty y hay bueno había rebajas que tonterías es que estamos en época de rebajas había productos al 70% de descuento y encontré otros dos productos que también están descatalogados y me encantan son de Kevin O'Coin y son los Celestial Bronze el tono Tropical Nights y Tropical Days costaban 38 libras cada uno y los compré por 11,50 libras lo que son unos 13 euros cada uno 13-14 euros cada uno triunfada o no o no triunfada total os enseño también un poquito de cerca para que veáis la diferencia de los tonos la verdad es que tampoco hay mucha diferencia pero es que por 11,50 libras dije ¿cuál? ¿el claro o el oscuro? pues los dos está claro que los dos también compré este es que veis que no he estrenado nada este pincel de Kevin es el número 98 creo bueno es el pincel de contorneado es bastante pequeñito ni lo he abierto todavía vamos a verlo y este estaba a 32 libras y me costó 9,50 es que en fin he triunfado hola he triunfado y Alba también claro porque casi todo lo que veis también se lo ha comprado ella pero bueno ya lo veremos en su vídeo de últimas compras de Londres Alba graba ese vídeo súbelo quiero verlo a lo mejor ya lo has hecho porque yo tardo más que tú pero quiero verlo y estamos acabando es que es así bueno quedan pocas cosas encontré la tienda donde yo compro los esmaltes superfluor se llama Pixi que también los dejo en la caja de información y tengo naranja fluorescente rosa fluorescente y me faltaba el amarillo fluorescente no son baratos me costó no sé si 8 libras o algo así o sea que es bastante caro pero como solo los consigo allí que ahora lo mismo me decís alguna lo tenéis lo tienes aquí en no sé qué página web y yo pues se me queda cara de estúpida leyendo el comentario podría ser pero que yo sepa vamos yo no lo he encontrado así que fui allí lo compré allí es de allí me hace ilusión y demás aunque que las cosas sean de allí te hagan ilusión no quiere decir que no seas tonta y hayas hecho el canelo como me ha pasado a mí señoras y señores vi esta manteca de body shop a 6 libras y aquí en España en rebajas está a 6 euros si conocemos la diferencia entre la libra y el euro he hecho el canelo totalmente si es de Londres pero que más da es una crema en fin es una edición especial que también la compré por eso digo a ver si allí no va a estar y según llego aquí veo una foto en Instagram de porcelainmakeup estrella te mando un beso me sentí inútil de al ver tu foto y veo que se había comprado esta manteca a 6 euros hola en fin muy triste de todo quiero ir a aquí en Madrid hay un outlet de body shop en Alcobendas en lo que es el factory que no sé cómo se llama y quiero ir porque me está encantando esta ya sí que la he catado no mucho un poco y es de de blueberry me parece que sí, blueberry que blueberry que es moras o algo así no sé cuál es la traducción pero bueno huele que me encanta y pues lo típico fue un gancho en la calle me la probaron me hicieron un masajito y tal porque allí pues no sé hacen estas cosas en body shop y me engancho y me la llevé me compraron muy bien bueno y ahora os voy a enseñar lo que me compré en iMats vais a flipar porque es poquísimo o sea yo pensaba ir y arrasar ¿qué pasa? que si vives en Londres iMats está muy bien porque tiene mucho descuento a lo mejor tiene un 30% de descuento o algo así pero por ejemplo Nars yo si compro online al ser maquilladora ya tengo un 30% de descuento el 30% de descuento en libras y en euros es diferente entonces me salía comprar en iMats me salía como comprar en el corte inglés aquí sin descuento entonces ¿qué compré? cosas que aquí no hay pero poco bueno en estos sobrecitos hay 3 brochas de Hakuhodo pregunté como se decía Hakuhodo y no lo voy a volver a decir nunca más y os cuento esta brochita es el típico pincel de difuminar os tengo que decir que son las brochas y pinceles más suaves que he tocado en mi vida o sea que en ese sentido pues habiendo visto vídeos de Miriam que os lo dejo en la caja de información si encuentro algún vídeo así que a mí me haya resultado relevante en cuanto a estas brochas os lo dejo en la caja de información para que podáis ver los vídeos de las compañeras porque bueno también me lo han vendido muy bien las compañeras es un pelo súper suave súper suave y este es de difuminar acaba en puntita y es bastante grande es el J5522 así os lo cuento y me costó 13 libras me costó 13 libras que no sé realmente cuánto cuánto cuesta en la página web normal y estas dos os lo enseño rápido porque ya se me está acabando la la batería no que se me está calentando la cámara esta otra también es súper suave completamente redonda es la H3095 no en el mango pone BJ214 y esta la he cogido para matizar sobre todo la zona de la ojera porque me parece súper suave redondita y también a lo mejor para difuminar el maquillaje de los ojos y por último una brocha que esta sí que la sacan como para aplicar la base de maquillaje aunque a mí me da una pena tremenda por lo que os digo que es hiper suave y no sé pienso cómo le voy a meter base a esto no sé todo se andará tengo que ver más vídeos para decidirme esta es la J5543 una pasada en fin esto es lo que me compré en iMats tres brochas y me compré la azúcar la azúcar de Flyer que creo que aquí en España no la hay la cogí además porque si me pasaba de peso pues podía llevar la azúcar como equipaje de mano os dejo una foto por aquí pero os quiero enseñar en un vídeo que llevo en la azúcar que llevo en la azúcar porque me la habéis pedido un montón y creo que es la mejor manera que podáis verla es muy grande no puedo subirla y enseñarla así pesa cuatro kilos tampoco es que pese muchísimo pero está llena o sea que no sé cuánto pesa y también es un vídeo en el que me gustaría tener al ayudante de cámara para que lo podáis ver todo bien así que lo voy a intentar hacer bien y nada os dejo también en la caja de información lo que me costó la azúcar que tengo que encontrar la factura y demás pero ya está hasta aquí el vídeo de mis compras de Londres espero leer vuestros comentarios a ver que me comentáis y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao